¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero las cosas de rigor son de rigor Quiero presentar a la barbarie semiótica Un aplauso por favor Con el profesor Sierra Vare que hoy lleva su luto a su aire Es una manera muy característica Flores Profe, ayúdeme con la solemnidad No tenemos un pasacalle ahí, algo solemne para este momento Recordando el futuro Recordando el futuro, profe Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Estaba tomando caña ¿Te parece bien? Perfecto Genial Bueno, nada Señores Déjenme explicarles Nos han anunciado, nos dieron la orientación De que va a haber una desaparición física No es una sorpresa, es algo que se espera Pero tampoco es para morirse de tristeza Pero sí tenemos que tener una actitud Nos pidieron que tuviéramos una actitud solemne aquí Qué bueno que esperáramos esa desaparición Y que están las condiciones creadas Y nosotros lo vamos a hacer Lo vamos a hacer porque sabemos tener una atmósfera solemne Por ejemplo, una atmósfera solemne es Cuando anuncian en la televisión que alguien se muere Si tú te mueres de un patatú o una sirimba Por televisión no lo dicen En la televisión te puedes morir de tres cosas nada más De una larga y penosa enfermedad De una repentina enfermedad O de un lamentable accidente Esas son las tres maneras de morirse que hay Y por cierto, déjame decir Que el lamentable accidente Los locutores lo dicen como si fuese una sola palabra Lamentable accidente No lo dividen en sílaba ni nada Y eso es una cosa que no solo pasa ahí Si no pasa en el tiempo, en el clima Cuando dan el estado del tiempo La frase Chubasco aislado y tormenta eléctrica Es una sola palabra Eso no se divide en sílaba ni nada Eso es una sola cosa Que allá va usted a saber cómo se escribe Si se une, si se le pone un guión Así es Yo sí quería decirle también que otro momento complicado Es el momento para todo el mundo Es el momento de dar el pésame ¿Por qué razón? Porque el pésame es una cosa que tú no quisieras darle Es un momento que tú no quieres pasar No sabes si la persona a la que se lo vas a dar Lo necesita O lo quiere No sabes exactamente qué vas a decir Pero es necesario y hay que hacerlo Todo el mundo lo ha tenido que hacer Así que yo hago así Voy camino directo hacia la persona Miro directo a la cara de la persona Que es el bodero y le digo Oye, yo creo que me tumbaste Pésame aquí Y él lo hace Y bueno, pues como él lo digo Me entero de qué fue lo que pasó Entonces yo lo que sí quiero es Para que me ayuden con este ambiente Que vengan aquí Mustelier y Coqui Por favor Por favor, ayúdenme 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 Sí Es que suceden tantas cosas No, es que lo que va a pasar Es que yo necesito ambiente Todavía no sabemos El fallecimiento cuál es Pero yo necesito ambiente de funeraria Hay que averiguar, claro No se sabe quién es Ambiente de funeraria Ustedes se mezclen Que digan la frase que se dice en la funeraria Por ejemplo ¿Qué se puede decir? Por ejemplo, hay una que dice Ay no Ay no te lo lleve Y si tiene que irse Pues yo no voy a tener una muerta Sentado en la sala una semana Claro ¿Entiendes? Hay otras que dicen Yo me quiero ir contigo ¿Por qué no me lleva? ¿Por qué no me lleva? Claro Y sigue preguntándome ¿Por qué no me lleva? Y tú tienes que decirle Mira, no te va a responder Porque si responde Te vas a ir sola con él Doy la otra Y llévame contigo Te voy a ir con él Pero tienes que mirar a pie Porque el transporte No puede ir a la madre Claro, claro Pues es por tu cuenta Hay una que dice Él nunca descansó No, perdón Él nunca cogió de vacaciones Por fin descansó Ese está bueno Y qué bueno Ay, qué bueno Y qué bueno era Y hay otra Y hay otra Esa que dice Pero míralo Si está igualito Si está igualito Claro que tiene que estar igual Porque Claro Si es ese El que se murió Él no fue el primo Claro No, tampoco Si no se hubiese Si para ser diferente Tendría que hacerse una cirugía estética ¿Tú me entiendes? Claro Es él Tiene que ser el mismo hasta el final No somos nada No somos nada No somos nada Siempre viene aquí Y se te para al lado Y te dice No somos nada Y yo le digo No, no serás nada tú Yo soy matemático No, no Es importante Además si no somos nada ¿Qué haces tú? Yo ayer le estaba hablando con él Esa es otra Pero si ayer los dos estábamos hablando Ayer hablamos los dos ¿Tú quieres hablar con él mañana? Claro, no La gente no se queda mudo Y después se muere Eso Hablan hasta el momento en que se muere Entonces Bueno, de todas formas Aunque alguna tenga sentido Y otra no Vamos a repartirnos por ahí Y más vemos Para crear ambiente Y bueno Nosotros en el montón de arranque Nos vamos con música Pero algo Algo con sentimiento Algo alegórico Maestro, por favor Lugure A ese muerto No A ese no lo velo yo Ese muerto no está muerto Es un vivo que se durmió Un vivo que se durmió A ese muerto no A ese me lo llora usted Protestan las plañideras Porque no tienen café Porque no tienen café Ay Si la viuda se ha quedado Dormidita en el sillón Y en la esquina cabecea Rendido el enterrador Rendido el enterrador Y en la esquina cabecea Y en la esquina cabecea Y la viuda se ha quedado Y la viuda se ha quedado Rendidita en el sillón Ay Ay Si bostezas Soñoliento Acoro todo el familio Y en la esquina cabecea Rendido el enterrador Y la viuda se ha quedado Mientras suena esta canción A ese muerto no A ese me lo vela usted A ese muerto no A ese me lo vela usted A ese muerto no A ese me lo vela usted Hay unos que velan en Fula Y a otros en Ceuce A ese muerto no A ese me lo vela usted Venúntale a Ricky en Bili A llorar pa' dónde fue A ese muerto no A ese me lo vela usted Ahí llega la dama roja Que está sirviendo el café A ese muerto no A ese me lo vela usted Me lo vela, me lo vela, me lo vela Me lo vela, me lo vela A ese me lo vela usted Aca Cachito No, que no, que no A ese no lo vela usted No, que no, que no A ese no lo vela usted Igualito Que se va a llegar ya Ay Bien, buenas Felicidades Compañeros Y compañeras Cuadros Cuadra Ay En estos momentos Estamos pasando por Una difícil situación En la tarde de ayer La guadaña cegadora De la criminal parca impía Ha acogido en su seno A quien fuera en vida El compañero Benito Ay Benito Benito Te digo adiós Para toda la vida Y espero no tener que repetirte Ay Benito Este lamentable hecho Compañeros Ha influido negativamente En el proceso productivo De nuestra empresa Y hoy nos encontramos aquí En este local De la empresa de servicios Necrológicos Donde el compañero Benito Aún En estas condiciones Está cooperando Para cumplir Con las metas trazadas Por este Juvenil E entusiasta Colectivo Ay Benito Lamentablemente No se garantizó El servicio Del teléfono Ubicado En la calle B entre 17 y 19 Para utilizarlo En el momento preciso Y no se pudo localizar El auto H735 De la empresa de taxis En el momento Que más hacía falta No hay Palabras Para explicar este dolor No hay No hay No hay No hay Razón alguna Para que fuera entregado Compañeros En el departamento De urgencias Justamente en el momento Del cambio de turno 67 minutos Que fueron decisivos Para Benito Y por si fuera poco Ya por último Y violando Una de las normas El botellón de oxígeno Fue almacenado Justamente al lado De los botellones De gas licuado De manera tal Que cuando se le suministrara El oxígeno Al compañero Benito Se metió un buche De gas licuado A una presión De 17 atmósferas Se habrá escapado De nuestras vistas Pero jamás De nuestro departamento De personal Bien Tenemos El 87% De los trabajadores 16 vacaciones Con vacaciones planificadas Una licencia De maternidad Y un compañero Hospitalizado Suficiente Quorum Para despedir Al compañero Benito No bebía No fumaba Con su carnet De salud Actualizado Tenía Una tarjeta En MLC Activa Compañeros Con crédito Que ni yo La tengo Ni yo Yo no la tengo ¿Cómo yo voy a vivir así Sin el compañero Benito? ¿Qué va a hacer Del departamento De personal? ¿Qué va a hacer De nuestro aguerrido Colectivo De trabajadores Para cumplir Con un plan de producción Que Benito mismo Nos dejó al rojo vivo? Benito ¿Y la emulación? Benito ¿Y la estimulación? Benito El mes 13 Benito ¿Tú no vas a ver Los nuevos salarios? ¡Ay, Benito! Qué indisciplinado Usted se ha vuelto Compañeros Yo propongo Que Benito No puede seguir ocupando El primer lugar En la emulación De nuestra empresa Por lo tanto He traído Alguna propuesta Que vamos a hacer En primer lugar Retirarle definitivamente El carnet laboral Al compañero Benito Número dos Borrarlo Del historial productivo De nuestra empresa Número tres Publicar En el mural Su actitud Irresponsable Y fría Por eso Compañeros A veces La vida Nos pone En posiciones incómodas Y esa es una de ellas Fuerza Compañeros Para mantenernos Unidos Y salir adelante En momentos Tan difíciles Como estos Gracias Y feliz Gracias Un aplauso para Benito La gran Tomasita Kiala Otro aplauso Bueno Virulo Virulo Yo quiero Las entrevistas El motor de arranque Son una locura siempre Y el Y el programa de hoy Es un programa Digamos que un poco lubre Con un aire de funeraria Y yo quería Sabiendo el El choque que tú has tenido Con la cultura mexicana Que tú nos expliques Que expliques al público El motor de arranque Más o menos Como es la tradición De la muerte En México En México Generalmente En todos los países Hay una tradición Para los países Los hispanos descendientes Está el día de fieles difuntos Está Para Digamos que Los nórdicos Está la otra celebración Esa El Halloween Y El día de muertos Es una Es una celebración En México Que es Prehispánica Y es una A partir de una cosa Muy bonita Es integrar la muerte Y Decir Que Los muertos Van a permanecer Vivos Entre nosotros En tanto Los recordemos Entonces Es un día Que la gente Va a los cementerios Y le lleva al muerto Su comida favorita Comen Arriba De la lápida Ahí está toda la familia Incluso hay gente Que va y le reclama Muertos Cuando le debe dinero Y se forman bronca En los cementerios No Es una cosa Como si Como si estuviera Siguiera vivo Yo tuve la suerte De comer pan De muertos en México Y me gustó mucho Me gustó muchísimo Los huesitos arriba Si, si, si Es un pan dulce Con un poco de anís Tiene un gusto Tiene un gusto Muy especial Bueno Siguiendo Esta misma Esta misma onda Yo quería preguntarle A Virulo No se si ha pensado En eso Si lo tiene planificado Es un momento Que nos llega A todo el mundo Yo quería saber Si Virulo ya tiene idea O sabe Que quiere que le pongan En su epitafio Que quiere Virulo Que diga En su lápida Si chico Yo pienso Como Woody Allen Ajá El día que yo me muera Prefiero no estar presente Bueno, muchísimas gracias Virulo Gracias a ti Yo quiero Yo quiero que Que Tomasita Te haga Te haga Un regalo Entonces Pero quiero que seas tú mismo El que le ponga el pie forzado Pues ya lo dije El día que yo me muera Prefiero no estar presente Sinceramente calculo Que hoy es noche de alegría Sinceramente calculo Que hoy es noche de alegría Con Alejandro García Nuestro querido Virulo Yo lo abrazo Yo lo abrazo Lo estimulo Lo acaricio Tiernamente Y él me dice Aquí de frente Que lo escuche Cuba entera El día que yo me muera Prefiero no estar presente Pero yo quiero pensar Diferente Y no discuto Pero yo quiero pensar Diferente Y no discuto En el último minuto De mi muerte Quiero estar Si dejo de respirar En el alma de la gente En los oídos del oyente Abrazada a quien me quiera El día que yo me muera Yo si quiero estar presente Muchas gracias Tomasita Trataré de estar presente Yo también Pórtate bien Virulo Pórtate bien Virulo Pórtate bien Virulo Que si no No siga Si como no voy a seguir Tú eras Pórtate bien Virulo Pórtate bien Virulo Si no Ni te abrazo Ni te estimulo Ah eso Andaba la tía Cuca Visitando a un pariente Que tiene allá por Miami Y falleció de repente La mandaron pa' la banda En un ataúd de roble Y a pesar de ser muy flaca Apenas cabía la pobre Y a pesar de ser muy flaca Apenas cabía la pobre La cara pegada al vidrio Incomoda y comprimida Como si Cuca viajara En Guagua hacia la otra vida En la caja había un mensaje Que a los parientes decía Aprovechando este viaje Aprovechando este viaje Le mando algo con la tía Aprovechando este viaje Le mando algo con la tía Cuatro latas de chorizo Una pierna de jamón Tres paquetes de garbanzo Cinco de café pilón Tiene diez pulóver puestos Lleva nueve pantalones Seis bloomer Cuatro refajos Y catorce ajustadores Seis bloomer Cuatro refajos Y catorce ajustadores Cinco pares de zapatos Cinco pares de zapatos Todo de distinto pie Y en la boca de la tía Van los dientes de tete En la oreja el aparato Que necesita Ramón Y unos lentes de contacto Que le prometí a Asuncio Y unos lentes de contacto Que le prometí a Asuncio El cajón está forrado Con satín de calidad Pa'l vestido de los quince De mi prima caridad Aprovechen la madera Que no coge comer Pa' la pata de la cama Donde duerme tía Belén Pa' la pata de la cama Donde duerme tía Belén Reparta todas las cosas Que le mando en este viaje Sin broncas, sin discusiones Sin bretes ni tropelajes Recuerden que ha muerto Cuca Y debemos de llorarla No sea que con los regalos Se olviden de sepultarla No sea que con los regalos Se olviden de sepultarla La muerte de tía Cuca Dejó el corazón desecho De la abuelita Rufina Y le anda doliendo el pecho Así que no se preocupen El tiempo pasa volando Y antes de lo que se piensan Otra caja estoy mandando Y antes de lo que se piensan Otra caja estoy mandando Y que dice Y pobre Cuca Pobre Cuca La enterraron sin vestido Sin dientes y sin peluca Mamá Y pobre Cuca Y pobre Cuca La enterraron sin vestido Sin dientes y sin peluca Y se va Y pobre Cuca Pobre Cuca La enterraron sin vestido Sin dientes y sin peluca Una de las tareas que nos han dado En esta noche Es cuando se conozca la identidad De De los Cisos Pues Tener listo un epitafio El epitafio como usted sabe Es esa pequeña frase Concisa Que se escribe en la lápida Me ayuda por favor en la pantalla Vamos con el primero Aquí descansa mi querida esposa Brujildas Alamonte Señor Recibela Con la misma alegría Con la que yo te la mando Parece una pareja bien llevada La próxima Gustava Gumercinda Gutiérrez Guzmán Recuerdo de todos sus hijos Menos Ricardo Que no aportó nada La próxima Aquí descansa Pancracio Juvenales Del 69 al 93 Buen esposo Buen padre Y mal electricista casero Para que se lo pongan en la lápida Tiene que haber quemado la tumba Así Bueno señores Y por último Esto no tiene No es una No es un epitafio Pero yo no puedo dejar de mostrárselo Porque tiene mucho que ver con la muerte Y es la inventiva Del cubano Esto es un clasificado Que no puedo dejar de enseñárselo Porque el cubano Hasta de la muerte Saca provecho Vamos a ponerlo ahí Vendo un carpatie con el dueño muerto Lo tengo hace años Ojo No tiene chapa ni circulación O también lo negocio por moto eléctrica Por favor No llame para bobería Cuando pase todo esto Y yo tenga tiempo para descansar Voy a coger el teléfono Y le voy a decir Oye lo único que quiero Es dejarle pésame a Carpatie Por la muerte de su dueño Bueno señores Ya usted sabe Seguimos trabajando en el epitafio Vamos a ver si queda Cuando terminemos con la calidad requerida Seguimos en el motor de arranque Y bueno señores Ya en este momento de la noche Tenemos la identidad De la desaparición física O sea Estamos tristes Pero yo creo que no hay razón Para estar tristes Porque la vida continúa Y ya sabremos que hacer Claro Vamos a A darle paso al compañero Andrey Rodobaldo Para que dé La información oficial Compañeros Estamos aquí para anunciar La desaparición física De alguien A quien quisimos mucho Nos abandona definitivamente Y todos quisimos estar Más cerca de él En algún momento Adiós Compañero C.U.C. Sí No, 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 no No, no, no Permiso Deja conmere eso Se fue No está Yo no tuve mucho Yo no tuve mucho rosa Con él Pero bueno sé que estuvo Entre nosotros Hay el roito de mi vida Yo no sé cómo voy a enterrar Este muerto De verdad Yo cuando alguien se muere Me pongo así melancólica Y yo sé que mi trabajo es cantar Y que la gente quiere que Que yo le cante Pero hoy a mí no me sale una décima Yo nada más quería pedirte permiso A ver si Si en vez de décima Yo puedo cantar un corridito Ahí que tú sabes que Por supuesto, por supuesto Ese tipo de música así se presta mapa Por supuesto, adelante Tomasita Por favor Dale, vamos a levantar el ánimo Voy a contarles Un corrido muy inventado Una noticia que entristece a mi país Era un muchacho que estaba bien evaluado Pero al final se murió siendo un infeliz El pobre ha sido por mil nombres bautizado Él exhibía los colores de la piel Pero de pronto resultó tan devaluado Fue reducido a una esquinita de papel Un día domingo en que él andaba de Guaracha A veinticinco cotizando su valor Alguien le dijo Vamos que te vas del aire Y a la noticia dieron por televisor En un programa sollozando su humorista A la barbarie las lágrimas se le van Mientras en playa se preguntan los artistas En Doña Nelly con que co** compro el pan Y aquí termino de contar este corrido En funeraria sin croquetas y sin café Es muy difícil enterrar a un ser querido Todos de duelo que se ha muerto el CEUCE Quien va de cárcel Quien va de cárcel Quien va de cárcel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!